Bienvenidos y hoy te voy a mostrar todo del modo almofenamiento en Playstation 5 Bueno, por primero tenemos que saber como manejar aquí la Playstation 5 Aquí como vemos la izquierda, en la izquierda tenemos los botones de derecha, izquierda y de subir y de bajar Bueno, subimos aquí y aquí vamos a derecha hasta que encontramos ajustes, opción ajustes Aquí en la derecha tenemos los botones de X, círculo, cuadrado y más arriba el círculo, no lo sé Y pulsamos solamente a X y aquí iremos más abajo al almofenamiento, pulsamos a X Y bueno, aquí tenemos las aplicaciones que tenemos instalados y juegos en el vuestro Playstation 5 Pulsamos a X para verlos, aquí podemos comprobar o verlo cuántos GB tienen vuestras aplicaciones de Playstation 5 Podemos verlos, podemos también ver cuánto, bueno, cuánto tenéis al almofenamiento, tenéis como hueco Si tenéis hueco, si tenéis como libros GB para descargar un juego más Bueno, y por ejemplo, queremos, también aquí podemos desinstalar un juego o una aplicación O podemos varias desinstalar, por ejemplo, Netflix, desinstalamos Fortnite, Horizon, bueno y recientemente Y aquí comemos, tenemos seleccionar 99 GB y aquí pulsamos a eliminar y aquí solamente aceptamos Y desinstalar para vosotros todo, así podemos también al liberar el almofenamiento de vuestro Playstation 5 Y bueno, salimos con el botón 0, bueno, el botón de círculo, bueno, perdón Y aquí iremos a más abajo a galería de contenido multimedia, pulsamos aquí Y aquí vemos, bueno, todos los, bueno, yo tengo por ejemplo 3 Aquí podemos ver todos los vídeos que hemos grabado en vuestro Play 5 Y bueno, para, bueno, podemos verlos primero, pulsamos a X Si vosotros, por ejemplo, no os gustó, también podemos hacer como hay capturas Bueno, también capturas tenemos aquí, podemos aquí editarlo Y por ejemplo, si nosotros queremos eliminarlos, pues solamente tenemos ahí el botón en el mando Como tenemos ahí X, círculo, cuadrado y más abajo y más arriba ahí Y aquí como vemos más en el derecha tenemos un botón pequeñito, pequeñito Pulsamos aquí solamente y aquí nos salen como unas opciones compartir, añadir a favoritos Puedes añadir a favoritos que se salga lo de los primeros que queréis verlos Y para, por ejemplo, yo quiero eliminar y solamente eliminamos Y eliminar Y así hemos eliminado una, bueno, un vídeo Y iremos a, bueno, pulsamos en el círculo Y aquí vemos datos guardados Pulsamos solamente aquí Pulsamos a juegos de PS5 o de PS4 que tenéis en la Play 5 Por ejemplo, yo tengo Play 5 Pulsamos, esperamos un momento Hasta que se carga todo aquí Y aquí tenemos datos guardados de, bueno, de nuestros juegos Si vosotros elimináis estos datos Pues entonces vosotros vais a empezar el juego de nuevo No va, ¿cómo decirlo? No vais a continuar donde vosotros habéis quedado en vuestro juego Solamente podemos ahí como eliminarse Ver lo cuánto pesa Estos, bueno, estos Estos juegos de, bueno, de eso todo Y bueno, creo que es todo Muchísimas para ver este vídeo Dejadme un beso en el comentario Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!